Amigos, bienvenidos a una nueva de Entendiendo el No es el Fútbol, es el 2018. Oigan, vámonos con los primeros temas porque sin duda alguna algo que marque el 2018 es el tema del Mundial. ¡Nombre! ¿Quién iba a decir unos genios? Diría Meade. ¡Nombre! Unos genios. ¿Quién iba a decir que le íbamos a ganar a Alemania en el primer partido? ¡Vamos! Luego le ganamos a Corea y éramos campeón del mundo. Le pedíamos perdón de rodillas a Osorio y hasta de Pompis y todo era bonito y maravilloso. Después contra Suecia, ¡ay no! Es que Osorio nunca fue el bueno. Y contra Brasil ni se diga, como siempre, quedamos en octavos en el Mundial y ni pa' qué. Lo mejor de la Copa del Mundo sin duda alguna no fue lo que pasó ahí en Rusia, sino lo que pasó aquí en México con la mantecada del Zague. Mira cómo las tengo duras, presionando. Que andaba bien firmes y que la neta salió del horno con Tokio. Pero el 2018 no solamente no nos deja estas cosas bonitas en el tema del fútbol, sino en la vida en general. Igual hay que hablar de lo de Freddie Mercury, ¿no? La gente estaba enojadísima y decían, ¡ay no! Ahora se va a hacer tendencia y todo el mundo va a estar escuchando música de Queen. Pues qué bueno, qué bueno que nos tuvimos que bancar la música de Queen durante 3, 4, 5 o los que sean de años. Que llegan de aquí al 2052, no me importa. Mejor eso que estar escuchando otras cosas, francamente. El 2018 nos deja al menos a un Freddie Mercury chido y volvemos a escuchar buena música. También este año nos deja así como mongoles porque la neta muchos, y me incluyo, fuimos de los que fueron a las plazas públicas a ver Dragon Ball. Ya ni sabíamos ni quién peleaba. Es más, cuando llegamos preguntábamos quién era el gato ese rosado y el otro gato gordo y el otro güey que no tenía boca ni cara ni nada, pero que se llamaba Jiren, ¿no? O sea, todos íbamos a preguntar quién dieron los era a quién, no sabíamos nada, pero ahí estábamos todos pretos viendo la final en el jardín de, ponle el que tú quieras, de tu localidad. Y la realidad es que fue muy frustrante porque cuando termina la episodio nos damos cuenta que ni siquiera era el último. Así que tu gobierno te había puesto en las pantallas, te había regalado agua, chelas o loco, nada. ¿Y para qué? Para que hubieras visto el último capítulo, el penúltimo, digo. Penúltimo, penúltimo, penúltimo. Y todo para que ganara como siempre. Gokú, ganó el número 17, estúpido. Bueno, pues, el güey del pelo de Bacinica, hombre, es lo mismo, no pasa nada. De todos modos, ganó Gokú, ya, ganó Gokú, ya, ¿contento? Y hasta así me pega a mí directamente en el Cora. Recientemente anunciaron que van a sacar los caballeros del Zodíaco en Netflix, ¿no? Y como muchas cosas buenas que hacen, Netflix las termina acabando. Resulta que en los caballeros del Zodíaco todo iba bien porque mucha gente se quejaba que es que la voz de ella ya no es la misma. Se murió, no, 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 no. Y, digo, eso es comprensible. Pero meter a Andrómeda, mujer, no tenemos nada en contra de la inclusión, de verdad que no, pero ya habían hecho una serie para mujeres de los caballeros del Zodíaco. Andrómeda, ya sabíamos todos que era del otro lado cuando éramos niños y no pasaba nada. Es más, nos caía bien y tenía armas chidas. ¿Por qué tenían que hacerlo mujer? ¿En qué cabeza cabe? ¿En serio? ¿Andrómeda, mujer? Por favor. Este 2019 será un año muy especial. Te recordamos seguirnos viendo. Dale like. Aunque no te guste, compártelo. Haz que llegue a su familia. Porque tendremos muchas sorpresas y no nos importa. Así que dale like, comparte y adiós. ¡Suscríbete al canal!